El término ovni, más conocido por su abreviatura de la palabra original en inglés, Unidentified Flying Objects, UFO, o fenómeno aéreo no identificado, FANI, se refiere a la observación de un hipotético objeto volador que resulta irreconocible para los observadores y cuyo origen permanece desconocido después de la investigación. La sigla fue creada para sustituir platillo volante o platillo volador, porque a diferencia de este, un ovni no es necesariamente un objeto tecnológico o tripulado, también puede ser una estrella, un meteorito o una aeronave desconocida, y ha trascendido de la observación aérea sencilla, aunque autores como Erick Bone Daniken o Jake's Valley afirman que los carros de dioses antiguos o apariciones y los secuestros en bosques y pantanos podrían ser equivalentes a la historia actual de los ovnis. El fenómeno comenzó en 1947 y está muy relacionado con los medios de comunicación. El número de títulos y circulación de literatura profesional sobre estos temas ha ido creciendo e incluye también relatos de presupuestos contactos telepáticos, supuestas abducciones y experimentos genéticos realizados por trabajadores de los objetos antes mencionados. Todas estas afirmaciones extraordinarias no presentan pruebas que las demuestren. Aún así, la hipótesis extraterrestre sigue siendo un tema de debate. Autores como Luis Alfonso Gámez, Ricardo Campo o Neil deGrasse Tyson insisten en la importancia del contexto histórico en el que nació y se popularizó el término ovni. A finales del siglo XIX y principios del XX, Percival Lowell publicó varios trabajos sobre Marte en los que planteaba la hipótesis de que las líneas oscuras vistas por Giovanni Schiaparelli en su superficie formaban una red de canales creados por civilizaciones inteligentes para transportar agua desde los polos hasta el ecuador del planeta, aunque se demostró que las observaciones de Lowell eran erróneas. El público creía que la existencia de vida extraterrestre inteligente cerca de la Tierra era un hecho científicamente probado. El proyecto Manhattan alcanzó su zenith el 16 de julio de 1945 con la prueba Trinity en el álamo gordo. Esta prueba y el uso posterior de una bomba de uranio y otra de plutonio demostraron que se podía obtener una gran cantidad de energía a partir de una masa pequeña, pero al mismo tiempo se descubrió una nueva arma de poder destructivo incomparable y representó un salto cualitativo en el tipo de guerra que podía librarse. Asimismo, la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la carrera de la información señalaron hasta dónde habían llegado cada país y su oponente. El primer término para describir formas en el cielo en inglés fue flying saucer, platillo volante o platillo volador. El término platillo volador se popularizó en 1947 con un artículo en el que el piloto civil estadounidense Kenneth Arnold vio una formación de nueve objetos con forma de boomerang mientras volaba sobre las montañas de las cascadas en el estado de Washington. Se movían como un platillo saltando sobre el agua a una velocidad estimada de 1500 kilómetros por hora. Al finalizar la segunda guerra mundial se consideró posible la existencia de prototipos rápidos y manejables desarrollados por otros países que nunca se habían visto, pero ocupado por la posibilidad de que se hubiera descubierto un escuadrón de prototipos, Arnold fue a la oficina del FBI para informarlo, pero descubrió que la oficina estaba cerrada, entonces acudió a un periodista llamado Bill Beckett para hablar sobre sus observaciones. El piloto explicó que los nueve objetos tenían forma de boomerang y describió su movimiento como el de una piedra que rebota en la superficie de un líquido. Concretamente sus palabras podrían traducirse como un platillo arrojado al agua. Beckett confundió la forma en que se movían los objetos. El error de Beckett se ha informado muchas veces. Dejeron que yo había dicho que eran como platillos, cuando lo que yo dije fue que volaban al estilo de un platillo, declaró Arnold al célebre locutor Edward Morrow en una entrevista para la CBS transmitida el 7 de abril de 1950. Mientras la explicación original se ha olvidado, el término platillo volador se ha convertido en una palabra habitual. El aspecto y comportamiento de los platillos voladores de Kenneth Arnold era bastante diferente de lo que solo unos años después se caracterizaría rígidamente en la comprensión pública del término, algo como un frisbee muy grande y con gran capacidad de maniobra. Carl Sagan 1997. A pesar de los errores, los rumores sobre dispositivos de aviación no identificados con forma de platillo han aumentado significativamente. Asimismo, en aquel momento la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba probando armas aéreas que podían confundirse con los clásicos ovnis. Abro-Genera BZ-9AB. El Abrocar es un avión conceptual producido en la década de 1950 y es un práctico avión con forma de platillo. El término yofo, de donde proviene la palabra en español ovni, fue acuñado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1953 como término genérico para todos sus informes. En su definición original, la Fuerza Aérea afirmó que un ovni es cualquier objeto en el aire que no se ajusta a ningún tipo de avión o misil conocido actualmente o que no puede identificarse claramente debido a su desempeño, características aerodinámicas o aspectos inusuales. Por lo tanto, el término se limitó inicialmente a un subconjunto de casos que permanecieron indeterminados después de la investigación, ya que la Fuerza Aérea estaba interesada en posibles razones de seguridad nacional y aspectos técnicos. Durante la Guerra Fría, el personal militar y los pilotos de habla inglesa a menudo se referían a los ovnis coloquialmente como buggy. El término se utilizó originalmente para informar anomalías en las señales de rodar o para indicar fuerzas hostiles que podrían estar deambulando la zona. El término ovni tuvo un uso generalizado en la década de 1950, inicialmente en la literatura técnica, pero luego en un uso más amplio. Los ovnis generaron un interés considerable por razones desconocidas durante la Guerra Fría. Una era asociada con mayores preocupaciones de seguridad nacional y más recientemente en la década de 2010. Sin embargo, algunos estudios han concluido que el fenómeno no representa una amenaza y no contiene nada digno de estudio científico. Por ejemplo, el Flying Saucer Working Party de 1951, el Grupo Robertson de la CIA de 1953, el Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, etc. El Oxford English Dictionary define UFO, ovni, como objeto volador no identificado, un platillo volador. El primer libro publicado que utilizó el término fue Flying Saucers from Outer Space en 1953 de Donald E. Keyhole. Como acrónimo, ovni fue acuñado por el capitán Edward J. Ruppelt, quien encabezó el Proyecto Libro Azul, la investigación ovni oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ese momento. Él escribió, En el uso popular, el término ovni se utiliza para referirse a naves extraterrestres y debido al escarnio público y los medios asociados con el tema, algunos ufólogos e investigadores prefieren términos como Unidentified Aerial Phenomenon, WAP, fenómeno aéreo no identificado, FANI o Anomalous Phenomena, fenómeno anómalo, como lo llama el Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos, NARCAP. Si bien técnicamente un ovni se refiere a cualquier objeto volador no identificado, en la cultura pop moderna el término generalmente se ha convertido en sinónimo de nave espacial extraterrestre. Sin embargo, el término extraterrestre vehicle, vehículo extraterrestre, ETB, se utiliza a veces para distinguir esta idea ovni de explicaciones completamente terrenales. No hay acuerdos sobre cuándo comienza la historia de los ovnis. Para Ted Wilding White, J.J. Benítez, Eric Von Daniken o Jakes Bali, los avistamientos de objetos no identificados se remontan a los primeros días de la historia de la humanidad. Para escritores como Ricardo Campo, Luis Alfonso Gámez o Carl Sagan, este es un mito contemporáneo que comenzó a finales de los años 40. Los avistamientos de platillos voladores comenzaron justo cuando la ingeniería había alcanzado un nivel suficiente para desarrollar motores de reacción, misiles con alcances estratosféricos y dispositivos nucleares. Para escritores como Luis Alfonso Gámez, esto sugería que los orígenes humanos eran producto de su época, enfrentando la idea de la mitología de la era espacial. A esta relación causal se opusieron autores como Eric Von Daniken, Juan José Benítez o Jakes Bali, que insisten en que desde el pasado más remoto del ser humano, ha tratado de adaptar lo que veía a su intelecto, asociando diferentes avistamientos con objetos cercanos o conocidos por ellos. El primero propuso que muchos documentos antiguos son registros reales de observaciones de las llamadas naves espaciales extraterrestres, que tendrían diferentes nombres en los documentos antiguos como vehículos de los dioses, Vimana, carro Pushpaka y Marut, todos aparecen en el Ramayana hindú del siglo III a.C. Y también, Borax, resplandeciente, carro de fuego, disco solar, escudo que vuela, escudo yacente, esfera transparente, espada voladora, flecha ígnea, luz cósmica, nube con ángeles, nube de fuego, perla luminosa y serpiente de las nubes. Así mismo señaló que si éstas estuvieran tripuladas, también podrían estar en contacto con posibles extraterrestres, quienes impartían diversas enseñanzas a los observadores. Según estas teorías, el origen de muchas civilizaciones pasadas, egipcia, babilónica, etc., habría sido extraterrestre, o al menos la tecnología que llevó a cabo su trabajo habría sido de origen o inspiración extraterrestre. Cabe señalar que expertos de Egipto y Asiria, como la egiptóloga Mara Castillo Mayen, de la Universidad Complutense de Madrid, advierte que autores como Von Däniken no son egiptólogos o los asiriólogos no son arqueólogos, y algunos no tienen titulación. Por lo tanto, declaraciones como las anteriores deben de considerarse pura especulación. No hay dudas sobre el origen del pueblo egipcio, ni de muchos de los pueblos que vivieron en Mesopotamia, ni tampoco se ve un salto tecnológico en algún momento entre la construcción de la primera mástava y los templos del Reino Nuevo, que hagan suponer una transferencia tecnológica, ni se han encontrado registros de contacto con civilizaciones extraterrestres. Otros autores, como Luis Alfonso Gámez o Benjamin Redford, creen que las conjeturas de Däniken y otros contienen además de un gran desconocimiento de la historia antigua, una postura insultante, hasta racista contra estos pueblos, al no dudar de que los romanos pudiesen construir el Coliseo y los giregos el Templo de Artemisa, pero pudieron hacerlo cuando los constructores eran otros humanos no europeos. En su libro, Los astronautas de Yahvé, Benítez propone que una serie de extraterrestres entrenaron en diferentes técnicas a Moisés en el monte Sinaí, se encargaron de ofrecerle asesoramiento, cuidar y alimentar a los padres de la Virgen María, a San José se le aparecieron los Reyes Magos o fueron responsables de la ejecución de la Anunciación. Como en el caso de Däniken, los autores españoles no aportan ninguna evidencia documental ni arqueológica que respalde estas hipótesis. Bali, por su parte, sostuvo que existía una antigua tradición de seres mágicos como ninfas, sílfides, duendes o hadas que secuestraban personas y las llevaban a un lugar llamado Magonia en la historia, pero también estaba Avalon y otros lugares mitológicos y geográficos. Según el autor francés, estas historias son las formas en las que han tenido que explicar encuentros cercanos, raptos y abducciones llevadas a cabo por extraterrestres. Al igual que la conjetura expresada por Däniken, esta hipótesis sigue siendo una explicación provisional e innecesaria porque existe otra explicación más simple. Las nubes, las hadas o los carros de fuego pueden servir como metáforas utilizadas en historias religiosas, pero no hay evidencia de que estas historias deban interpretarse en otros términos, que no sean místicos. Durante la Edad Media aumentó el problema de llevar un registro escrito, si era posible, de los acontecimientos diarios. Esto se debió a un ligero aumento de analfabetismo y al hecho de que los musulmanes reducían periódicamente el suministro de papiro enviado a Europa, dejando solo el pergamino como medio de escritura, que era de mejor calidad pero también más escaso. Para Ted Wilding Wilde, los avistamientos no se registraron hasta después de la publicación de los primeros periódicos. Anteriormente los registros de eventos aéreos desconocidos solo podían conservarse para lectura posterior por aquellos que sabían y podían escribir sobre ellos. En Europa occidental, esta capacidad estaba reservada a los monjes de los monasterios, por lo que el espacio de observación se reducía considerablemente. El autor recopiló siete casos ocurridos entre el 1 de enero de 1254 y el 13 de noviembre de 1833. La llamada ola de aeronaves se produjo de 1896 a 1897, también conocida como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasmas, en alusión a una clase de ovnis en una serie de reportajes periodísticos originarios del oeste americano, que se extendieron a los Estados Unidos a partir de finales de 1896 hasta principios de 1897. Se les consideran los percusores culturales de los avistamientos de ovnis modernos. En particular, la desesperada necesidad de información de la CIA y el gobierno de Estados Unidos sobre lo que estaba sucediendo dentro de la Unión Soviética, llevó al desarrollo de muchos globos aerostáticos, con el objetivo de capturar pistas sobre los avances soviéticos. Muchas personas fueron lanzadas desde varios lugares con la esperanza de atravesar el país enemigo y ser rescatadas más tarde. Uno de esos intentos fue el proyecto Mogul, que analizó el aire en busca de pruebas nucleares soviéticas. El Mogul, que fue clasificado como secreto, es ahora responsable de los acontecimientos en la localidad de Nuevo México, impulsados por el auge del turismo local. Los españoles creen que ni siquiera la creación de armas nucleares puede mantenerse en secreto, pese a un acuerdo de silencio previo, y mucho menos ocultar durante décadas descubrimientos vitales para toda la humanidad como pruebas irrefutables de otro tipo de vida inteligente. Después de estos incidentes, la lista de avistamientos siguió creciendo hasta que la administración Truman consideró que sus cifras eran alarmantes y ordenó la primera investigación, que luego conduciría al proyecto Libro Azul. Sagan dijo que encontró una atmósfera de incomodidad y apatía en la Fuerza Aérea cuando se desempeñó como asesor científico del proyecto, hasta el punto de que el primer nombre fue Proyecto Fastidio, o Project Grudge en inglés. Otro evento que finalmente tuvo impacto en el problema OVNI ocurrió a principios de la década de 1950, cuando Donald Kehoe, un exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y participante del proyecto Libro Azul, comenzó a publicar mensajes de advertencia sobre la naturaleza inherentemente peligrosa de las armas nucleares y el cuidado que se debía tener con ellas. A partir de estas notificaciones comenzaron a aparecer otras que afirmaban haber sido contactadas por extraterrestres y les habían entregado el mismo mensaje. En 1961, Betty Hill y Barney Hill afirmaron que habían sido secuestrados por un platillo volante la noche del 19 al 20 de septiembre. La pareja no estuvo de acuerdo en algunos detalles, pero los dos coincidían que al final los dejaron bajar borrando sus recuerdos de lo sucedido. Aunque los expertos que los trataron definieron el caso como una especie de sueño, al cabo de un tiempo comenzaron a reaparecer en todo el mundo testimonios similares a los de Hill, incrementándose paulatinamente las acciones tomadas contra los secuestrados. Como resultado, se han dado casos de exámenes internos, implantación de dispositivos intradérmicos e incluso inseminación artificial por parte de extraterrestres. Es importante señalar que para psicólogos como Susan Clancy de la Universidad de Harvard, ese comportamiento cae en el ámbito de los sueños, las fantasías o los engaños, pero el secuestro no ocurre en el mundo real. Las palabras de la psicóloga se ven corroboradas por el hecho de que ninguno de los presuntos secuestrados pudo aportar pruebas fehacientes de lo sucedido, que los implantes nunca fueron encontrados, que las marcas en sus cuerpos coincidían con muchas otras lesiones cotidianas. Sagan dijo que tampoco se han publicado artículos en revistas científicas sobre nuevos materiales hasta ahora desconocidos que han podido ser analizados. Para Luis Alfonso Gámez, el giro del tema OVNI hacia encuentros cada vez más cercanos es un ejemplo de que el mito OVNI se ha destruido a sí mismo, porque ya no hay nada más que inventar. La administración de Harry Truman llevó a cabo una investigación para determinar si el espacio aéreo estadounidense era violado regularmente por prototipos o modelos de preproducción fabricados por otros países, particularmente la Unión Soviética. La primera investigación oficial se inició en 1947 como Proyecto Signo, que pasó a denominarse Proyecto Fastidio en 1949, y Proyecto Libro Azul en 1952, que continuaría investigando casos hasta 1969, cuando se inició después el Proyecto Libro Blanco. Después del Proyecto Libro Azul, la ufología comenzó con este nombre. Uno de los consultores involucrados en estas investigaciones fue Josef Allen Hynek. El astrónomo fue el encargado de clasificar los tipos de encuentros en la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y decidió cambiar el término platillo volante por el más genérico, Objeto Volador No Identificado, traducido del inglés Unidentified Flying Object UFO. Es un término que todavía se utiliza en la actualidad y que lleva el nombre de la disciplina que estudian los casos de ovnis, ufología. Los objetivos de estos programas son tres. Aclarar si se violó el espacio aéreo estadounidense. Saber si los platillos voladores representan un peligro para los Estados Unidos y obtener algún conocimiento o ventaja tecnológica siempre que sea posible. En 1969, el último programa, el Proyecto Libro Azul, se cerró después de recopilar decenas de miles de documentos y llegar a la clara conclusión de que los ovnis no representaban una amenaza para la seguridad nacional. El AATIP, Advanced Aerospace Treated Identification Program, o Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, existe en la órbita del Pentágono desde 2007, como un programa secreto. De 2008 a 2012, el oficial militar y agente de contrainteligencia Luis Elizondo se desempeñó como jefe del programa e encubierto OVNI del Pentágono. Elizondo reveló en New York Times videos grabados por aviones de combate de la Armada estadounidense en enero de 2015. Unos años más tarde, empezó a trabajar para To The Stars Academy. Algunos de los expertos más destacados involucrados en investigaciones financiadas por diferentes gobiernos participaron como directores o consultores, entre ellos los cuatro que marcaron las cuatro líneas de la literatura ufológica. Donald Kehoe, ingeniero aeronáutico y proponente de la hipótesis de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía pruebas de la llegada de extraterrestres. Joseph Allen Hynek, un astrónomo que fue más moderado en su enfoque que Kehoe, pero que finalmente dijo que se estaba ocultando pruebas de visitas extraterrestres. Carl Sagan, astrofísico y defensor de la vida extraterrestre, pero escéptico de que la Tierra haya sido visitada alguna vez ahora o en algún momento del pasado, y Donald Menzel, astrónomo incluso más escéptico que Sagan, quien decía, primero, estos objetos fueron identificados y sabíamos lo que eran. Segundo, en muchos casos no eran voladores. Y finalmente, la mayoría no son objetos. Durante la investigación del proyecto Libro Azul, Hynek desarrolló dos categorías de observaciones con tres tipos cada una. El primero, encuentro lejano. Estos se hicieron a más de 150 metros de distancia y Hynek propuso tres tipos. Discos redondos, los objetos que se ven durante el día suelen tener forma circular y en cualquier caso se diferencian de los dispositivos tradicionales. Ecos de radar, detección por un radar primario que no es capaz de identificarlo. Primero, luces nocturnas. Luces de diferentes colores que no pueden asociarse a las tradicionales luces anticolisión de los aviones. El segundo, encuentros cercanos. Se realizan dentro de 150 metros y se dividen en tres tipos. Tipo 1. Cuando se ve un objeto desconocido volando, o en el suelo, en este, el objeto visto no sería un ovni. Pero si se suponía que tenía la capacidad para volar, se decidió incluirlo. Hynek dijo que este es el mayor número de casos. Segundo tipo. Para Hynek, esto ocurre cuando un objeto deja cualquier tipo de rastro, como vegetación quemada o marcas en el suelo. Y tipo 3 ocurre cuando se observa un miembro de la tripulación. Este es el menos conocido. Posteriormente, otros escritores como Fabio Serpa ampliaron esto a 6. Tipo 4. Los testigos ingresan a la nave, como en los casos de abducción. Tipo 5. Contacto telepático de mente a mente. Y tipo 6. Señales radiales o de radioastronomía. Para Hynek, se consideran tres configuraciones diferentes para avistamientos de largo alcance. Luces nocturnas, ecos de radar y discos diurnos. Para otros, los ovnis adoptan muchas formas, hasta el punto de que Pallester Olmos calificó de inútil cualquier clasificación porque todos son casos positivos. Aquellos que no se pueden explicar son únicos. No existe un tipo claro ni un patrón recurrente. Para complicar aún más la situación, muchas de las descripciones se obtuvieron de una sola declaración y, por lo tanto, no pueden verificarse. Sin embargo, se han observado algunas formas más o menos consistentes. En 1969, la Fuerza Aérea había recopilado aproximadamente 40.000 informes con los siguientes resultados. El 27% de los documentos OVNI resultaron ser estrellas, planetas y otros cuerpos celestes. Otro 27% de los casos se debe a globos y aviones. El 23% son producidos por meteoritos, satélites artificiales y otros objetos cercanos a la Tierra. El 23% de las preguntas no tenían explicación, pero en la mayoría se hicieron suposiciones e indicaron que podrían haberse resuelto si los observadores hubieran proporcionado más datos. Con el tiempo, varias Fuerzas Aéreas y Organismos Independientes realizaron investigaciones similares, como las propuestas por Pallester Olmos. Las conclusiones son similares y alcanzan porcentajes similares, es decir, agrupados según el número de casos provocados. Primero, por observaciones provocadas por objetos más allá de la órbita terrestre y segundo, por observaciones producidas por objetos hechos de fabricación humana. A continuación, el porcentaje causado por objetos situados cerca de la órbita terrestre y en cuarto lugar, el porcentaje causado por fenómenos que no son objetos, espejismos, reflejos, fenómenos atmosféricos. Y una pequeña cantidad de la que no se pudo determinar su origen, pero Pallester Olmos, que investigó los informes desclasificados del Ejército del Aire Español, redujo el número de casos inexplicables al 7%, con 9 informes en total. El 25 de junio de 2021, Estados Unidos publicó un informe sobre fenómenos aéreos no identificados. El informe, elaborado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, concluyó que actualmente no tienen respuestas para explicar los cientos de avistamientos inusuales. La idea de que los ovnis eran naves extraterrestres surgió durante el incidente de Roswell y ha sido una explicación recurrente desde entonces. Los escépticos suelen utilizar el principio básico de la ciencia según el cual, para confirmar la existencia de una anomalía, se necesitan pruebas concluyentes. Destacaron que actualmente no existe evidencia confiable que respalde la hipótesis de que los fenómenos ovnis estén relacionados con aves espaciales extraterrestres. El Dr. Neil deGrasse Tyson ha afirmado firmemente que si ve algo desconocido para nosotros en el cielo, no debe sacar ninguna conclusión y debe dejar de hablar. Siempre ha habido una falta de evidencia que sugiera orígenes extraterrestres. Los participantes del proyecto Libro Azul, como Donald Kehoe, dijeron desde el principio que la evidencia tenía que existir. Pero la Fuerza Aérea lo retuvo. Se utilizan hipótesis de encubrimiento o teorías de conspiración cuando los defensores de orígenes extraterrestres necesitan pruebas. Los escépticos siguen afirmando que la carga de la prueba recae en la persona que hace la afirmación. Si las Fuerzas Armadas ocultan la información que tienen, entonces los defensores del contacto con extraterrestres y ovnis deben proporcionar otra información. Se dice que Greg Barker dio la razón por la que los defensores de esta conexión nunca recopilaron ni presentaron pruebas. En 1956, Buck informó al público de la existencia de hombres a los que llamó hombres de negro por la ropa que vestían MIP, Men in Black, quienes amenazaron a Albert K. Bender si continuaba revelando los secretos del origen de los ovnis. En cuanto a la capacidad del MIP para eliminar cualquier evidencia clara sobre los orígenes de los ovnis, supuestamente existe un historial de un sistema muy cerrado y una renuncia a proporcionar información. Por tanto, la historia muestra que a pesar de que el régimen soviético quemó vivos a los traidores, la información se obtuvo de la Unión Soviética. Durante el proyecto Manhattan, los soviéticos lograron obtener datos precisos sobre lo que se estaba probando y los resultados obtenidos en el álamo gordo. Incluso de Corea del Norte se han obtenido pruebas verificables sobre las actividades de prisioneros para investigar con ellos armas biológicas. Científicos como Edward Gundon, Donald Menzel o Carl Sagan afirmaron que cuando se estudian en profundidad los informes sobre ovnis, se puede determinar que un porcentaje de la mayoría de los casos coincide con el proyecto Libro Azul. Se informaron porcentajes similares, es decir, fraudes, alucinaciones, malentendidos, especialmente fantasías sobre fenómenos conocidos, cometas, fenómenos atmosféricos, satélites, desechos espaciales, aviones, prototipos de naves terrestres, nube letricular, etc. Los defensores de los ovnis y las conexiones extraterrestres insisten que lo que importa es el grupo pequeño de los no identificados. Esta es la llamada falacia del residuo. La respuesta de un escéptico a esta posición es que la falacia residual no prueba nada, ya que la existencia de un pequeño porcentaje inexplicable es común a cualquier disciplina con un gran número de casos. Por tanto, en criminología siempre hay algunos asesinatos inexplicables, y de la misma manera en los accidentes de tráfico, siempre hay un pequeño número de casos inexplicables. A pesar de los argumentos en contrario, la ufología ha propuesto varias conjeturas e hipótesis sobre los orígenes de un pequeño número de casos sin resolver. Hipótesis intraterrestre. Esta hipótesis sostiene que la Tierra es casi hueca y que en su interior viven civilizaciones mucho más avanzadas que los humanos. Hipótesis interdimensional. Se plantea la hipótesis de que los ovnis pueden provenir de otras dimensiones dentro de otros planos de nuestro universo, o dimensiones que no forman parte de nuestro universo, es decir, del multiverso. Su tripulación serán seres de esas dimensiones. Hipótesis intertemporal. Afirma que los ovnis se originan en tiempos pasados o futuros, y por tanto, sus tripulaciones serán criaturas, humanas o no humanas, pertenecientes a estos lugares y otros tiempos. Se sugiere que estos seres tendrán los medios para viajar a través del tiempo y el espacio. Hipótesis de proyectos secretos. Esta hipótesis sugiere que las observaciones en gran medida inexplicadas corresponden a nuevos prototipos de aeronáuticos, incorporan tecnología sigilosa, motores con emisiones mínimas de luz y calor, boquillas ajustables, hipervelocidades y otros avances no fácilmente alcanzables. Ni siquiera los pilotos civiles y los operadores de radar pueden identificarlos. Los dispositivos como el SR-71 eran completamente secretos, a pesar de la gran cantidad de empresas y personas involucradas, hasta que el gobierno estadounidense decidió hacer pública su existencia bajo dos palabras, Proyecto Aurora, en la información recopilada por Juan Antonio Guerrero. Según Luis Alfonso Gámez y otros autores en este caso, los ufólogos y los medios en los que suelen escribir actúan como tontos útiles. De esta manera ayudan a desviar la atención de la prensa de los hechos, reduciendo las noticias sobre nuevos prototipos y sus capacidades a un círculo pequeño y menos reconocido. Hay una infinidad de hipótesis que quieren desviar la atención o simplemente no revelar las cosas que suceden. Aunque muchos no tenemos pruebas físicas, ya sea porque no me dio tiempo para tomar una cámara y fotografiarlo o la segunda ocasión que los vi, no se veían en el celular, motivo por el que no tengo pruebas. Lo importante es que en junio del 2023 la NASA aceptó que tiene naves y cuerpos de seres de otros planetas, sin la finalidad de causar polémica y respetando la forma de pensar de cada persona, los que tuvimos la oportunidad de verlos y por suerte estaba acompañado en ambas ocasiones, todo lo que encuentro son para su servidor argumentos que niegan la existencia y somos miles o millones los que hemos tenido esta increíble experiencia. Espío me brinda en la oportunidad de seguir haciendo contenido de este tipo, esperándose a su agrado y así saquen sus propias conclusiones sobre este tema. Como acabo de mencionar, si ustedes, y Dios lo permiten, aquí nos seguiremos viendo y escuchando. Espero se encuentren muy bien y es un gusto estar con ustedes. Hasta luego.